El objetivo es... El director de la Red de Salud Pacífico Norte anunció que su institución viene realizando trabajo de vigilancia a fin de combatir la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. El titular de esta entidad señaló haber realizado coordinaciones con los gobiernos locales de los distritos de Santa y Cochco por ser considerados de mayor alto riesgo. ¿Ten en cuenta que también estamos en época de vera? De acuerdo, ya se han tomado migas adecuadas para la prevención de esos casos de zancudos o enfermedades metacémicas. Ya se han hecho coordinaciones con la Municipalidad de Santa y estamos en aprobación de los acuerdos que tenemos con ellos. Casana Alancastre indicó que serán más de 10 las brigadas destinadas a combatir el vector de estas enfermedades. El número exacto mayormente es más de 10 brigadas. Es exactamente el costo constante. ¿Cuál es el porcósito de este trabajo? No tener, digamos, ningún tipo de enfermedades metacémicas de higiene y chikungunya. Por otro lado, el funcionario titular de la red norte indicó haber detectado algunos malos manejos en su institución, a los que finalmente calificó de superables.